¿Qué tal? Buenos días, hoy estoy grabando desde mi cuarto, acabo de levantar, ya desayuné, ya estoy listo ¿Y listo por qué? Porque hoy toca por fin la búsqueda de lo que viene siendo el motor del Mustang Rojo Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser ya los Yonkers, respectivamente uno por uno, a los que me quedan cerca de mi casa Entonces vamos a ir preguntando en cuanto a 5, 3 o 6, 0, cuáles hay, cuáles están más disponibles, qué precios tienen Sobre todo me gustaría verlos que estén puestos para poder prender el carro y poder escucharlos Básicamente voy a hacer una búsqueda y para ver qué tan factible es lo que es el swap LS Y en este caso, pues buscar el motor y cuál es, obviamente que seamos el 5, 3 por lo general no va a dato Pero también recuerden que hay modelos de diferentes años, entonces eso es lo que le va a poner un poquito de sabor, ¿no? E interesante, yo quisiera forjarme el 6, 0, pero si un 5, 3 es muy nuevo y conveniente, pues también es una súper buena opción Porque son cosas similares, ya prendí una mercetita, entonces va a tocar ir a la búsqueda el día de hoy Entonces voy a tratar de grabarles básicamente en los junkers, lo que vaya mirando, lo que se vaya viendo en cuanto al... Pues vamos a ver los cadáveres que hay, los motores que hay, entonces ir preguntando y a ver qué onda Hoy no creo que se compre, pero hoy se va a dar una idea y un testimonio de qué se va a tomar en cuenta para comprar el motor Pero de que va a ser 5, 3, 6, 0, eso es algo claro Entonces vamos a proceder hoy a básicamente la búsqueda Ya se me puse manga larga porque el sol está en Mexicali pegando durísimo Aquí traigo un trapo, se los voy a mostrar Me lo voy a poner ahorita en la cabeza porque literalmente está ardiendo y el sol quema ya Ya está quemando, entonces ya junio pega duro Entonces ahora sí que no nos queda otra más que apretarle y meterle caña Y pues nada, ahí lo voy a ir grabando Entonces no se despeguen, no se vayan y esténse listos porque ahora se viene lo bueno No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Bien, este es el segundo yonke porque el primer yonke estaban más caros que literalmente en Japón Tenemos silberado, este silberado es un extraño motor Esta es creo que 5, 3, ¿no? Este es 5, 3 Y este es... Este también es 5, 3 Este es... Esta madre creo que también es 5, 3 Este es silberado 1,500 es 5, 3 Esta es... 5, 3 4, 8, esta no 4, 8, no 5, 3 5, 3 Aquí en highlighted Y además lleva una buscadita por aca Bien, aqui andamos con mi jefe Aqui anda el frentillo Andamos buscando customers zafars porque pues es importante verlos esta madre que es un mustang no? este es un mustang de los nuevos como 15 vamos a poner los mustangs porque él quiere comprar unos retrovisores también anda bien clavado me gustaría hacer un swap de retrovisores mirror swaps ya miramos los ls ahorita vamos a preguntar precios pregunté voy a preguntar por 5.3 de sierra 6.0 de silberado la verdad es que hay bastante abundad digo abundancia digo y pues vamos a preguntar qué show en cuanto a precios estamos usando el puro motor sin trans pero con accesorios porque se ocupa la parte de enfrente muy importante ya saben fuleas y demás pero aquí no estamos encontrando mustangs ni de coña bueno vamos para allá entonces básicamente eso y aquí andamos dando el rolecito ahí está el mustang este es el mustang mustang estos dos están un poquito un poquito irreconocibles las camaradas este era ecobust este era este creo que también tiene el ecobust este es un charger o este es para la madre? Taurus Taurus por acá tenemos ah este es el mustang 2005 b6 de seguro 4.0 nada nada importante nada bonito creo que es de tela no hay nada que que verle ah no este no era 2005 era 2010 este si es 2005 acá hay otro 2005 acá hay otro 2005 no que si no hay 14 fíjate 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 no hay 14 focus focus fiesta no aquí no hay aquí no hay nada encontramos un mustang creo que es un ecobust si es un ecobust es un ecobust ahí la perrita chila eh no se que le paso creo que se llevaron aquí los foquitos leds este ecobust aquí se mató por si no lo habían visto aquí descapuchado ahí están los retrovisores ahí había un gt46 tres válvulas como 2007 y un 40 b6 los que me das mía enteros un terrible pero si estaban este es de tela es el sencillo se lo guste pero este no creo que haya sido ah este es 3.7 este es 3.7 y otro súper gusto este es el equipado este si y se me hace que era 10 velocidades esta retrovisión me gusta tan perros se ve bien este es el 3.7 de este año esta salió siempre muy a gustar en todas las ediciones a pesar de que me gusta mucho 3.7 más que los 3.3 del 15 y 17 definitivamente que salió austerísimo y pues es muy importante también el equipamiento porque hasta los estribitos que vamos a poder dar cuenta la diferencia aquí está plenamente la diferencia asientos o sea totalmente para la gente que le gusta mucho andar de fresón la gente siempre hay diferencia por el premium porque pues si siempre nos subimos al carro vemos lo elegante que está si sube la morrita el amigo el compa se ocupa de tener ahí cierto flow bueno a ver si vamos a preguntar precios miren lo que desaparece por aquí setita no ocupamos una de partes pero ya tenemos la palanca jodida entonces a lo mejor a lo mejor vamos a checar la palanca pero setita raro de ver casi nunca he visto los yonkis y está bien entero acaba de llegar literalmente está cerrado no lo han abierto vamos a buscar el ls y si están cómodas este creo que va a ser el cuarto yonkis ya hay dos que me gustaron ya hay dos posibles 6.0 este muy escaso y uno se fue muy muy caro y tenía como 200 periambil millas literalmente cantidades exóticas de kilómetros entonces se ve difícil pero se ve muy posible el 5.3 ya mire varios ultimo uff el mercedes que está por ahí arriba gustan allá amarillo no? si gustan amarillo a ver dijeron que por aquí era suburban andamos buscando no se cual dijo exactamente no le entendí nada pero me dijo que por aquí y es el ultimo porque la soledad está algo elegante la soledad y el calor está algo elegante y ya la verdad está no me está likeando ah ya la mire ahí está ahí se va a hacer esa guinda literalmente aquí es un cementerio pero el de 300 a mi siempre me ha gustado magnum de chila ese está muy nuevo mira eh 300 está muy nuevo ah pelada a ver aquí está dónde está aquí me la pasé esta vez esta mera es esta es aquí está 5.3 vamos a revisarla m que sigue mi casa m no sé qué se refiere con m la neta pero que ya miramos este es un dos mil dos creo es una suburbán edición edición no sé cuál es la madre sea pero no nada voy a revisarla con calma y les digo que yo qué onda ahora sí voy a finalizar el vídeo llegué a mi casa hace rato pero la neta quedé un poquito un poquito traqueteado no del solazo eh se hizo la búsqueda fuimos a cuatro yonques a los cuatro se preguntaron precios a los cuatro encontramos mmm digamos los motores que estábamos buscando que son los 5.3 y 6.0 eh qué precios andan el 6.0 está caro sobre todo porque el 6.0 como saben no es un motor que ha tenido otras generaciones es un poco más grande un poco más poderoso eh el 6.0 si no mal recuerdo nomás había un yonca de los que fui si no mal recuerdo y en ese estaba alrededor de cuánto era creo que como 2.000 dólares creo que como 2.000 dólares o poquito menos 1.800 1.600 no recuerdo muy bien la cantidad pero por ahí andaba por ahí andaba como 1.600 dólares el 6.0 en este caso el que vimos el 6.0 era de un creo que era una una silberada no sé si 2.500 creo creo que creo que es la Vortex Max la que trae el 6.0 pero bueno eso fue en cuanto a lo que encontramos está más escaso también lo encontramos en la GMC es en la sierra hay una sierra que es la que trae el 6.0 y también lo lo encontramos también en qué otro lo miramos si recuerdo no era Escalade no era Escalade creo que era una como como vagoneta no recuerdo muy bien pero bueno está escaso primeramente lo que usted puede saber es que el 6.0 está escaso es un motor no tan común básicamente en un principio es un 5.3 pero un poquito más grande una cosita y pues tiene más power y eso lo hace un poquito mejor si no mal recuerdo sigue siendo el motor estamos hablando de los años como el que vinamos creo que a 2001 y en cuanto al otro que fue los 5.3 miramos la mayoría de tercera generación y los de cuarta si no mal recuerdo empiezan en el 2008 los de cuarta generación y los de la quinta generación no lo recomiendan tanto porque tienen muchas cuestiones electrónicas y configuraciones que son buenos pero no lo recomiendan tanto honestamente no lo recomiendan tanto disculpen el pelo pero el calor está bien potente entonces básicamente estuvimos virando un 5.3 si bajan de 1200 1100 milifera dólares y una cosa que me importaba bastante era saber en los yonkes saber de qué carro era qué modelo era cuántas millas tenía porque en los yonkes la mayoría bueno los en algunos de los que fuimos tenían las especificaciones completas incluso del carro y todo cuando llegó y la fecha y demás entonces era súper importante revisar también lo que era la cuestión de las millas el uso y demás porque por lo que no sabemos de qué se lo estamos quitando no sabemos cuántas millas no sabemos qué show entonces algo súper importante también ese comprometor también pregunta por la garantía me gustó un 5.3 de cuarta y uno de tercera precios medianamente similares pero cambian y el 6.0 si se va muy alto a pesar de ser viejo a pesar de que el que miramos era 2001 y había 5.3 más nuevos incluso un poquito más bajos de precio y siendo casi la misma cosa entonces creo que sí convendrá a lo mejor un 5.3 lo más nuevo posible porque el 6.0 pues nos vamos más viejos pero no sabemos de qué se lo estamos quitando también y se van más caros básicamente en eso andan 4.8 mire uno un 4.8 que es algo más chico que el 5.3 y el 19.8 es el S es Vortex también me gusta me gusta pero yo creo que definitivamente por el 5.3 el 6.0 me gusta pero se va un poco en precio se va un poco en precio y lo escaso entonces el 5.3 se ve más posible sobre todo porque el 5.3 cuando tienes la opción de la cuarta generación que se va también un poco más caro e incluso sigue sin llegar al 6.0 el 6.0 definitivamente creo que es un poco sobrevalorado la neta pero igual como son carros totalmente modificables en cuanto a los motores y las partes súper compatibles pues creo que no hay mucho problema pero bueno con eso los quiero dejar están bien de precio me gustan me lo imaginaba más o menos a ese precio de los motores y que estaban en cierta variedad además el 5.3 del 6.0 está más escaso básicamente iba con esa idea y esa idea fue la que me llevé y tal cual entonces en cuanto a transmisión le queremos meter una por lo general le encontramos 4.60 4.80 la otra creo que era 65 no recuerdo muy bien creo que sí y yo pienso meter otra cosa entonces no me preocupo tanto por eso y pues ahora sí que lo más importante yo creo que es para todos en general que van a hacer un swap pues ahora sí que comprarlo con los accesorios porque es lo que se ocupa para montarlo para montarlo en cuanto a tus poleas y demás que es lo que se ocupa alternador power eh que otra la de cigüeñal toda esa parte de enfrente pues no ocupo de describírselas a todos pero básicamente eso con eso los dejo y pues espero que en el siguiente video ya sea comprándolo en cuanto al proyecto del Mustang Rojo nos vemos esta semana con videos para el Mustang Plateau y a ver si hay uno más para la Z saludos y hasta luego que es como si hay un espacio que un espacio que usamos es un espacio muy bueno que siempre se genera es un espacio muy bueno y es un espacio de enfrente